Buenas tardes, soy la doctora Ney de Zapata, cardióloga clínica. Voy a compartir con ustedes el tema infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Vamos a comenzar definiendo el infarto como la necrosis de los cardiomiositos en un entorno clínico compatible con isquemia miocárdica aguda, para lo cual se requiere de la detección de un aumento y o disminución de un biomarcador cardíaco como estroponinas de alta sensibilidad con un valor por encima del 99% del límite superior de referencia y al menos algunos de los siguientes criterios como clínica de isquemia miocárdica, nuevos cambios electrocardiográficos, ondas o patológicas, evidencia en imágenes de detección de pérdida de viabilidad miocárdica o de alteraciones nuevas en la contractilidad, detección de un trombo intracoronario en la angiografía o en la actosia. El infarto se clasifica en infarto tipo 1, el cual se caracteriza por la rotura, erosión, fisura de una placa aterosclerótica, infarto del miocardio tipo 2 que se debe a un disbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, tipo 3 en relación a la muerte súbita, el tipo 4 relacionado con la angioplastía y el tipo 5 relacionado con el injerto de derivación de arteria coronaria. En un porcentaje menor de pacientes se nos pueden presentar con isquemia miocárdica en reposo o en esfuerzo mínimo en ausencia de lesión o necrosis de los cardiomiocitos y puede estar dado por malestar torácico prolongado más de 20 minutos en reposo por angina de nueva aparición menor de 3 meses, desestabilización reciente de una angina previamente estable con al menos características de angina clase 3, angina creyendo y la angina posinfarto. El diagnóstico va a estar basado en criterios clínicos, eléctricos y biomarcadores como las troponinas. Clínicamente el paciente se nos puede presentar con dolor retroexternal, opresivo, con sensación de pesadez que se irradia cuello, mandíbula, brazo izquierdo, ambos brazos o inclusive puede ser persistente o intermitente. Puede presentarse con complicaciones directas como parada cardíaca, inestabilidad hemodinámica, puede presentarse con equivalentes anginosos como disnea, dolor epigástrico, fatiga, trastornos digestivos, alteraciones de la conciencia, etc. Los cuales son más frecuentes en pacientes diabéticos, renales crónicos, en las mujeres y en los ancianos. En cuanto a los biomarcadores, se aboga por el uso de algoritmos de troponinas de alta sensibilidad, como el esquema que propone la Sociedad Europea de Cardiología de 0 a 1 horas y de 0 a 2 horas, idealmente de 0 a 1 horas. El uso de algoritmos de troponinas de alta sensibilidad nos permite identificar a los candidatos adecuados para el alta temprana y el tratamiento ambulatorio. Esto basado en grandes estudios multicéntricos que han demostrado constantemente que los ensayos de troponinas de alta sensibilidad nos permiten, nos dan precisión diagnóstica del infarto y nos permiten aplicar reglas de entrada y salida rápida. Si contamos con algoritmos de troponinas de alta sensibilidad, no es indicado ya de forma rutinaria otros biomarcadores como la CK, CKMV o copectina inclusive. Por tanto, electrocardiográficamente podemos encontrar un electro normal, podemos tener ondas T invertidas mayor de 1 milímetro en más de 5 derivaciones, ST deprimidos, o sea, depresión del segmento ST, mayor o igual a 0.5 milímetros en dos derivaciones contiguas o mayor o igual a 1 milímetro en el resto de las derivaciones, elevación transitoria del segmento ST y podemos tener patrones electrocardiográficos nuevos como se describe en el patrón de Winter, dado por un infradesnivel del ST plano con una pendiente elevada asociada a una onda T alta y picuda que se puede observar desde B1 a B6 y que puede estar en relación a una estenosis severa de la descendiente anterior proximal. El patrón de Wellens se caracteriza por un ST isoeléctrico o mínimamente elevado con una onda T bifásica en B2 y B3, que es el tipo A, o una onda T simétrica invertida en B2 y B3 y que puede extenderse hasta B4, B5 o B6. Y está en relación igual con una estenosis severa de la descendiente anterior proximal. Puede haber presencia de onda U y en algunos pacientes podemos observar bajo voltaje del QRS que está en relación a un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria. Por tanto, resumiendo, para hacer el diagnóstico de infartos en elevación del ST, vamos a tener que integrar lo antes mencionado, variables clínicas, eléctricas y el laboratorio con algoritmos de atroponina de alta sensibilidad para poder determinar si el paciente tiene una probabilidad baja, intermedia o alta de desarrollar un infarto del miocardio. Si el paciente tiene una probabilidad baja, descartamos el infarto y podemos estudiar otras causas de dolor torácico no cardíaco. Si el paciente tiene una probabilidad intermedia, observamos al paciente y podemos estudiar otras causas de dolor torácico de origen cardíaco como miocarditis o enfermedad de ataxugo o inclusive valorar si estamos en presencia de una angina inestable. Si el paciente tiene probabilidad alta, diagnosticamos el infarto y lo manejamos como tal. Si el paciente ya tenemos la sospecha de un infarto sin elevación del ST y contamos con algoritmos atroponinas de alta sensibilidad de validación rápida en una hora, vamos a definir entonces nuestro paciente. Si tengo una atroponina de alta sensibilidad negativa o muy baja o sin cambios en la primera hora, descarto el infarto y le doy alta temprana y puedo orientar estudios de manera ambulatoria como angiotat coronaria o test de esfuerzo en busca de detección de isquemia miocardica. Si las troponinas están altamente positivas o hay un cambio significativo en la primera hora, confirmo el infarto, le ingreso a unidad de cuidados coronarios y le hago su angiografía. Si el paciente me cae en esa zona gris, en el cual un 30% de los pacientes pueden quedarme en esa zona en la que no tengo tipicidad, necesito hacer una cuantificación de troponinas a las 3 horas y estudios de imagen como un ecocardiograma para evaluar el paciente y buscar o detectar isquemia por otros métodos y definir el estado del paciente. Para evaluar el riesgo y pronóstico, vamos a determinar troponinas de forma seriada porque entre más alta sea el valor de troponina, mayor será el riesgo de mortalidad. Se recomienda determinar valor BNP y NT pro BNP que nos proporciona un valor pronóstico sobre el riesgo de mortalidad, el desarrollo de falla cardíaca y fibrilación auricular. Ya se degrada el uso del GRACE score de indicación 1 a indicación 2A debido a la negatividad de los resultados del estudio AGRIS donde éste no aportó ninguna información adicional en comparación a otros scores clínicos. En cuanto al manejo, el manejo agudo del infarto sigue siendo el mismo, nitrato solamente si el paciente está sintomático, oxígeno y morfina solamente si es necesario recordar que no se pone oxígeno con saturación periférica mayor del 90%, beta bloqueadores a todos los pacientes a excepción de que tengan alguna contraindicación como que estén fallada cardíaca kilitquimbal 3, un bloqueo de alto grado o vasoespasmo coronario o incluso en el que tengamos sospecha de que vaya a desarrollar un shot cardiogénico como los pacientes mayores de 70 años con frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto y presión sistólica menor de 120. En cuanto al manejo antitrombótico, para el manejo antitrombótico, perdón, se recomienda valorar el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico del paciente a la hora de decidir la droga de elección y la duración del tratamiento para lo cual vamos a tomar en cuenta las características del paciente, la presentación clínica, las comorbilidades y la necesidad de otra medicación y aspectos relacionados con el procedimiento, ya sea los accesos utilizados o las estrategias iniciales decididas en nuestro paciente. En cuanto al pretratamiento, no se recomienda utilizar inhibidores de receptores de P2Y12 basado en las evidencias de estudios clínicos como el ACOUS, el registro SCORE, el ISARIT-5, porque los antiagregantes actuales potentes como Prasugrel o Ticagrelor tienen un índice de acción rápido, con lo cual su carga puede ser administrada en el momento de la intervención coronaria percutánea. Dar pretratamiento puede ser deleterio en pacientes que son portadores de síndrome aórtico agudo o en aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía de revascularización coronaria en donde pueden elevar el riesgo de sangrado y retrasaría inclusive la cirugía. Por tanto, se recomienda dar pretratamiento solo en aquellos pacientes en los que no van a ser sometidos de manera precoz a una angiografía y siempre valorando si tiene un riesgo hemorragico muy elevado o no. Para Subrel entonces pasaría a ser indicación clase 2A en preferencia de Ticagrelor en aquellos pacientes con anatomía coronaria conocida. En cuanto al tratamiento antitrombótico, el riesgo hemorragico es el que va a determinar la recomendación, la elección y la duración del tratamiento. Por tanto, si tiene un riesgo hemorragico muy alto, el cual se define como hemorragia reciente en el último mes o incluso una cirugía planificada no diferible, en estos pacientes yo voy a dar doble antiagregación el primer mes y posterior a ello una antiagregación aislada. En los pacientes con alto riesgo hemorragico, doble antiagregación por 3 meses y posterior a ello antiagregación simple. Y en los pacientes de bajo riesgo hemorragico, voy a dar doble antiagregación un año y posterior a ello debo valorar, además de la duración de la doble antiagregación y basado en los estudios COMPAS, el DAT y el PEGASUS, debo valorar a aquellos pacientes con muy alto riesgo isquémico y que van a tener un grado de recomendación 2A para mantener la doble antiagregación más allá de los 12 meses, como son los pacientes diabéticos que requieren tratamiento, infartos agudos recurrentes, pacientes con enfermedad multivasa, enfermedad polivascular, etc. y que tienen una enfermedad arterial coronaria compleja, así como pacientes con moderado riesgo isquémico que tienen indicación 2B de terapia dual prolongada por más de 12 meses, como son pacientes diabéticos que requieren medicación, infarto recurrente y enfermedad polivascular, pero que no tienen una enfermedad arterial coronaria compleja. La valoración del riesgo isquémico va a depender de variables clínicas extraídas de los estudios ya comentados anteriormente y de los aspectos clínicos y técnicos que deben ser valorados por el cardílogo. En cuanto a los pacientes con fibrilación auricular que vayan a ser sometidos a intervencionismo coronario percutáneo, en estos pacientes los estudios basados en la conducta basada en cuatro estudios como son el Redual, el Pioneer, el Agus y el NJ cambian las recomendaciones en relación al tratamiento antitrombótico, de manera que la antiagregación va a ser triple, o sea, el manejo va a ser triple terapia en la primera semana de hospitalización, anticoagulante de acción directo, aspirina más un inhibidor del P2Y12 como clopidogrel, ya que clopidogrel fue el fármaco más estudiado o el más utilizado en estos estudios. Posterior a la semana de triple terapia se quedaría con doble terapia, anticoagulante oral directo más clopidogrel hasta el año y posterior al año anticoagulante oral directo como monoterapia. En el paciente que tiene alto riesgo de sangrado, triple terapia una semana, doble terapia anticoagulante oral directo más clopidogrel seis meses y posterior a ello anticoagulante oral directo de manera aislada. Y en los pacientes con alto riesgo isquémico, triple terapia por un mes, después del mes doble terapia, anticoagulante oral directo más clopidogrel hasta los 12 meses y posterior a los 12 meses anticoagulante oral directo de manera aislada. En cuanto al manejo invasivo, si ya tenemos el paciente definido con un infarto sin elevación del ST, vamos a catalogar al paciente de muy alto riesgo, alto riesgo o de bajo riesgo. El paciente de alto riesgo en el cual está incluido el paciente con choque cardiogénico, dolor torácico recurrente, arritmias ventriculares, complicaciones mecánicas, insuficiencia cardíaca aguda desencadenada por el infarto sin elevación del ST, etc. A ese paciente yo le voy a ofrecer angiografía inmediata en menos de dos horas. En el paciente de alto riesgo, el cual ya está diagnosticado con infarto sin elevación del ST con un puntuaje de grace mayor de 140 con cambios dinámicos del ST y de la onda T que pueden ser nuevos o presumiblemente nuevos y parada cardíaca recuperada sin elevación del ST-8 que es cardiogénico, yo les ofrezco angiografía coronaria temprana en menos de 24 horas. Y pues el paciente de bajo riesgo, estrategia invasiva selectiva, puede hacer otros estudios, angiografía coronaria, etc. para determinar posteriormente conducta. El manejo crónico de estos pacientes va a estar dado por dieta saludable, preferiblemente dieta DASH, ejercicio físico, dejar el alcohol, el tabaco, rehabilitación cardiovascular temprana, beta bloqueadores a todos los pacientes, estatinas en esquema de alta densidad como atorvastatina 80 miligramos ID, rosubastatina 40 miligramos ID, para lograr obtener objetivos de LDL menor de 55 miligramos por decilitro y revalorar en 4 o 6 semanas con un control de LDL y valorar si logramos este objetivo. Si no logramos este objetivo adicionamos ese timide y en 4 o 6 semanas realizar otro control y de no lograr con ese timide este objetivo adicionamos el ebulo, ebulucomaca, que son inhibidores del IPSCK9 como el ebulucomaca. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes con FEBI menor de 40%, pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular, hipertensos o renales crónicos, antagonistas del receptor de los mineralocorticoides, pacientes con función sistólica menor de 40% y diabéticos. Inhibidores de bomba de protones únicamente en aquellos pacientes con alto riesgo de sangrar. Como conclusión, podemos decir que para diagnosticar el infarto sin elevación del ST necesitamos de una buena historia clínica, electrocardiograma y algoritmos antroponiales de alta sensibilidad con esquemas de 0 a 1 hora o 0 a 2 horas. No se recomienda el uso rutinario de CK, CKM2 o copectina. No se da pretratamiento de rutina si hay estabilidad de angiografía precoz. Para su grel, tras conocer la anatomía coronaria, pasa a ser la indicación clase 2A superior a ticabrelor. Aumenta el nivel de recomendación para prolongar la terapia antiplaquetaria dual, si alto riesgo isquémico. Y en pacientes con infarto sin elevación del ST y fibrilación auricular, triple terapia una semana y luego anticoagulante oral directo más clopidogrelia. Tratamiento invasivo en menor de 24 horas en aquellos pacientes de alto riesgo. Gracias.